A pesar de las mesas de diálogo que el gobierno adelanta de manera simultánea con distintos grupos armados ilegales, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas advirtió en su informe anual sobre la preocupante situación de derechos humanos en el país. Angie Camacho nos tiene detalles de este informe. Catalina, una radiografía según la ONU dramática y preocupante. 206 municipios donde se ha recrudecido el conflicto armado. Pese a las mesas de diálogo entre grupos armados ilegales y el gobierno nacional y pese a la supuesta intención de cese al fuego. En materia de masacres, este indicador ha aumentado en Colombia. Solamente durante el año 2023 se registraron 84 hechos que reúnen o agrupan a por lo menos 303 víctimas. Pero otro indicador muy preocupante, el reclutamiento de menores. Según las Naciones Unidas, el año pasado se documentaron 134 casos. Al respecto, el personero de Tame en Arauca lanzó un SOS. Esto fue lo que dijo. Y nos preocupa particularmente una nueva dinámica de realidades de violencia que se está generando. Y lo preciso con el escenario de reclutamiento forzado. Nos están trasladando nuestros niños, niñas y adolescentes de otros departamentos hacia Arauca. Niños de 11 y 12 años para que hagan parte de grupos generadores de violencia no estatales. Pero el informe también registra algunas mejorías en algunos indicadores. Particularmente ha señalado que se disminuyó en un corto porcentaje los desplazamientos, los confinamientos y también se redujo la tasa de homicidios. Sin embargo, dice la ONU que todavía hay mucho que hacer, sobre todo con los actores armados ilegales. La realidad que hemos documentado es una realidad alarmante, donde todavía se vulneran gravemente los derechos humanos, donde las comunidades se sienten solas frente a los actores armados, donde vemos un fenómeno de reclutamiento infantil que preocupa muchísimo y destruye a las comunidades, y también los casos de secuestro y desaparición que continúan. Pero también respondió el gobierno nacional, señalando que las negociaciones con distintos actores armados tienen que traducirse en una mejoría, sobre todo en materia de crisis humanitarias que se viven en las regiones. También señala el gobierno nacional que hay mejoría en algunos indicadores y que ellos han hecho caso, precisamente a cada una de las indicaciones que han entregado las Naciones Unidas, y parte de esas recomendaciones hoy se ven reflejadas en este informe.